Hola Mirad que libro de firmas más bonito para Tito y Marisa Mirad, mirad Me encanta Ahora lo veis mejor, ¿a que sí? Es así un estilo vintage Con un papel precioso así Que mitad craquelado, le he puesto unos adornitos Así, una florecita Muy, muy bonito Con la puntilla Y la parte de atrás pues también Es sencilla pero súper bonita La combinación de dos papeles ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Mirad que bonito, ¿veis el fondo? Aquí lo apreciáis, le he puesto perlitas Le he puesto de manel Unos recortes Una florecita en relieve Y por dentro pues La primera hoja Con el texto que ellos han elegido En la tapita como siempre Les pongo a todos un bolsillito Para guardar recuerdos No sé, la invitación, el menú Cosas Y luego ya, este lleva Hojas para firmas Siempre intento coordinar las hojas de firmas Con las tapas Y en este caso he escogido Una tinta de color lila A ver si podéis apreciarla ¿Veis que va a juego Con estos tonos? En esta parte Lleva la pluma Y en la parte de atrás Lleva la figurita de los novios Con el globito Y las iniciales Y así todas Por supuesto Esquinas troqueladas Y ahora a disfrutar mucho De este libro Besucos Adiós Adiós ¡Gracias!